En Escudería Telmex, amamos la velocidad dentro y fuera de la pista. Porque cuando el mundo no va en infinitum, nosotros lo aceleramos. ¿Verdad, Pietro? Y cuando el auto mata carita, el asiento del copiloto no es opción. Llegar a la meta no es el final, es solo el inicio. Escudería Telmex Tensei. Hecho en México.